Antiguamente, en los teatros iba la gente a caballo del carro de mula. El que podía, el que no podía, tenía que ir andando. Y el que no se tenía que acostar en casa. Y claro, allá, al que llegaba a la puerta del teatro, los caballos se ensuciaban todos y ponían aquellos llenitos de mierda. Mierda, todo lleno de mierda, mucha mierda, mucha mierda. ¡Ey, los suburbios del Árcate ha niñado! ¡Toma de mi muerte, mi abogado! ¡Contra todos los humanos! ¡Es primitivo para machacarlo! ¡Es primitivo para machacarlo! ¡Es primitivo para machacarlo! ¡Ey, los suburbios del Árcate ha niñado! 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 ¡Ey, los suburbios del Árcate ha niñado!